Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 9 de junio del 2023, son las 5 con 37 minutos de la mañana. Video rápido, solamente vengo a mostrarte las portadas de los libros de tercero y cuarto año de primaria. Esto quiere decir que son la fase número 4. Maestra, maestro, los libros de texto van a llegar. Se menciona que van a tardar en llegar un poquito más porque la impresión, a comparación de años anteriores, está siendo más lenta. Sin embargo, se está trabajando en marchas forzadas para que, esperemos al arrancar el próximo ciclo escolar, todas las escuelas cuenten con sus nuevos libros de texto. Y como ya lo mencionamos el día de ayer, vendrán libros para todos. Ya están los libros de primero y segundo, se filtraron los de primero. Ahorita te voy a mostrar tercero y cuarto. Los de preescolar siguen terminando la impresión, esa es la información que tengo. Y secundaria y telesecundaria de la misma manera. Vean lo que dice esta nota de Baja California. Dice, están por llegar el primer lote de libros de texto del ciclo escolar. 2023-2024. Más de 150.000 alumnos iniciarán con un nuevo modelo educativo en Baja California Sur. La Paz. En unos días estará llegando a Baja California Sur el primer lote de libros de texto gratuito para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria, correspondientes al ciclo escolar 23-24. La titular de la Secretaría de Educación Pública en el estado, Alicia Mesa Osuna, recordó que quedan dos meses para que el presente ciclo escolar termine, por lo cual trabajan con docentes del estado para capacitarlos para el próximo periodo escolar, donde más de 150.000 alumnos iniciarán con un nuevo modelo educativo. Están por llegar los libros. Nos avisaron que a finales de esta semana o inicios de la próxima nos llegarán los libros de primero y segundo grado. Estamos esperando para que inmediatamente que lleguen, inicie la distribución en los diferentes lugares del estado. Algo que menciona aquí la nota es que básicamente dice la Secretaría de Educación, Alicia Mesa, que los 150.000 alumnos iniciarán con el nuevo modelo educativo, que era lo que hemos platicado el día de ayer. Ya es un hecho, ya casi es un hecho, que la nueva escuela mexicana va para todos. ¿Qué falta? Pues que salga publicado en el Diario Oficial de la Federación. Supervisión de libros corresponde a CEP. En cuanto al rechazo a la impresión de libros de texto gratuito de la Unión Nacional de Padres de Familia, al sostener que estos se encuentran diseñados sin consultar a la comunidad educativa y al no existir bases pedagógicas, Mesa Osuna señaló que la supervisión de los libros de texto le corresponde a la CEP. Y los libros sí fueron elaborados por docentes. También participaron maestros de Baja California Sur. Casi 50.000 maestros de todo el país elaboraron todos los libros de educación primaria y secundaria, que son aproximadamente 6 libros por grado. Entonces, es una cantidad muy importante de material que se elaboró. Aquí en Baja California Sur se lanzó la convocatoria para que participaran individualmente maestros quien quisiera. Aquí en la entidad fueron varios maestros que son autores también de los libros de texto. Recientemente, el dirigente de la Asociación Estatal de Padres de Familia en el Estado, Oscar Montaño, declaró que respecto al nuevo modelo educativo, nueva escuela mexicana, padres de familia desconocen las reglas de operación. Desconocemos totalmente las reglas de operación de este programa. Sabemos lo que se pretende con el plan, a dónde se quiere llegar con este programa, pero las reglas de operación no las tenemos. ¿De quiénes o cómo se va a hacer? Sin embargo, la titular de la CEP Estatal declaró que hasta este momento no han tenido ningún problema o algún tipo de inconformidad con padres de familia con esta nueva currícula, que habrá de ayudar para fortalecer temas como la violencia escolar y el bullying. También contribuirán con la formación de pensamiento crítico y solidario de la sociedad. Bueno, a lo que vinimos, básicamente, les voy a compartir en este momento cómo se van a ver los libros de texto, tanto de tercer grado, las portadas, como de cuarto. Ya llegaron, ya llegaron aquí en la Ciudad de México, que es donde llegan más rápido. Están llegando justo en este momento al Estado de México también. O sea, la distribución empieza de adentro hacia afuera, por lo que entiendo. Y algunas portadas se ven padres. Espero, espero tenerlos en mis manos para poderles compartir. Déjenme aquí abajo qué les gustaría saber más de los libros de texto. Y sin problema los seguimos platicando, ¿ok? Aquí está la portada de proyectos comunitarios de tercer grado. Proyectos de aula, cuarto grado. Proyectos escolares, tercer grado. Nuestros saberes, cuarto grado. Proyectos comunitarios, cuarto grado. Proyectos de aula, tercer grado. Proyectos escolares de cuarto grado. Este está padre, miren. Proyectos escolares, cuarto grado. Nuestros saberes, de tercer grado. Múltiples lenguajes, de tercer grado. Múltiples lenguajes, de cuarto grado. Creo que son todos. Y bueno, estos son los libros que llegaron directamente. Para que se den una idea, recordemos que son cinco libros que van para los alumnos. Y un libro específico para los docentes. Así se está manejando el detalle de los libros de texto. Y bueno, esa es la información del día de hoy, maestro, maestro. Dígame, ¿qué les parece? ¿Les gustó alguna portada? Dígame aquí abajo, ¿cuál? ¿Les pareció interesante? La verdad, algunas tienen colores muy padres. Miren, este se ve muy padre. Con el ajolote aquí. Comenten cuál les gustó más. Y comenten qué más quieren saber de los libros de texto. Para ver qué más puedo compartirles en este bonito canal. Y si no, pues ya esperamos a que vayan llegando. Pero es un hecho que los padres de familia no pudieron frenar nada. Porque los libros ya están. ¿Sale? Pues les agradezco por haber visto este video. Cuídense mucho. Tengan un excelente viernes. Dejen su pulgar arriba. Y si no, los vuelvo a ver. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal. Y activar la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video. Compartir. Y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales. Que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Bye. Bye.